Un, dos, un, dos, tres, va Te mataré con mis zapatos de cracker Te asfixiaré con mi maña de malé Te arcaré con mi esmoji Y morirás mientras se ríe el disjogui Y bailaré sobre tu cupa Y bailaré sobre tu cupa Te degollaré con un disco finado De los Rolling Stones o de los Salones Te tragarás la colección de casetes De las Sangrilas o de la Ronel Y bailaré sobre tu cupa Y bailaré sobre tu cupa Y bailaré sobre tu cupa Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platillos Te trepanaré con mi organoja Y bailaré sobre tu cupa 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 Cuando hacemos este amor